¿Qué son las personas que fueron vistas por testigos o por imágenes de video saliendo caminando o llevadas en brazos del Palacio de Justicia? Pero que salían vivas. Lo segundo que queda como una comprobación histórica y jurídica es que a estas personas se procuró ocultar su paradero. Y se intentó ocultar el paradero enterrándolas bajo otras identidades. ¿Por qué se hizo eso? ¿Con qué fines se hizo? ¿Y quiénes lo promovieron? Es de las cosas que la justicia debería establecer. Y en tercer lugar, que nos comprueba que fueron múltiples los casos y que hoy todos no se conocen, ¿en dónde? Las personas que salían vivas del Palacio de Justicia, que eran consideradas como sospechosas o especiales, muchas de ellas se les llevó a guarniciones militares, se les asesinó y sus cuerpos después fueron o bien plantados dentro del Palacio de Justicia o bien en fosas o bóvedas dentro de los cementerios. Hoy, pues lo que queda claro es que además de Carlos Horacio Urán, fueron también asesinados William Almonacid, Diógenes Benavides Martinelli, pero también Cristiana del Pilar Guarín, y Luzmari Portela León, y Oviedo. Con esto nos queda claro es que hubo unas prácticas sistemáticas de ejecutar crímenes, de encubrirlos y de simular y de desviar las investigaciones. Y que lo que se propuso el mando militar, al decir que se lavara la escena del crimen, que se amontonaran los cuerpos, pues tenía ese propósito de encubrir, de ocultar y de desviar, que les ha sido útil por 30 años. Mira, para nosotros lo que se vivió esta semana, en medio de la alegría que ocasiona que tres familias puedan superar y iniciar el proceso de duelo, de cierre, frente a sus desaparecidos, pues es muy grave ver que cuatro familias más resultan como familiares de desaparecidos. Y es mucho más grave cuando esto se ha hecho con crueldad. Mucho más grave cuando tú constatas que a una familia los restos de su ser querido le son retirados del cementerio sin su consentimiento ni conocimiento. Pero más grave cuando esta familia tiene que enterarse a través de los medios de comunicación que su ser querido, a quien le hizo el duelo durante 30 años, no es. Creemos que esto es una demostración de muy poca humanidad, muy poca ética y por el contrario una señal de barbarie y de crueldad.